Hola, ¿qué tal? Mira, te voy a hablar de uno de los lanzamientos que estamos comunicando hoy Es Surface Laptop De las que hace Microsoft sacando un producto en una categoría como la de los laptops Que es una categoría clásica Pues porque estamos convencidos de que tenemos mucha innovación que aportar en esa categoría Te voy a comentar algunas de ellas Primero, el diseño ¿Cómo combinar un diseño muy limpio y elegante con el mejor rendimiento? Cuidado total con los detalles, con el acabado Fíjate que puedo abrir, lo puedo abrir con una mano solo No se me viene la parte de abajo cuando abro la pantalla Un teclado premium, una experiencia de lujo Forrado con tejido alcántara La mayor sensibilidad del mercado Una pantalla de altísima resolución 3,4 millones de píxeles Tecnología PixelSense Por lo tanto es táctil 10 puntos Está protegida con Gorilla Glass Para arañazos y golpes Y además, fíjate que hemos optimizado el bisel o el marco De manera a potenciar el tamaño de la pantalla Que es de 13,5 pulgadas Sin tener que aumentar el tamaño del dispositivo A nivel de diseño 14,5 milímetros Que es menos que una moneda de un céntimo Míralo, aquí lo tienes Una moneda de un céntimo Sobresale la moneda Y todo esto con el rendimiento De la última generación de procesadores Core e Intel La séptima generación Que te da un rendimiento óptimo Y te asegura que funciona perfectamente Con cualquier tipo de aplicación Y eso no está, digamos, divorciado O no está peleado con la duración de la batería Que este equipo tiene una duración De 14 horas y media de batería Lo cual te permite salir de casa Con él totalmente cargado Y poder tener una jornada entera De trabajo, digamos, en la calle O en la universidad Si eres un estudiante Sin tener que recargar el equipo Y por lo tanto te puedes dejar el cargador en casa ¿Precio? Precio a partir de 1.149 euros Por ello Por ello